El futuro que no viene, el pasado... ¿Me perdonaste? No, perdóname vos. No, perdóname, te voy a tomar. No, no, no. Además tu cuerpo despide un aroma, ay Dios mío. Diosa, Diosita mía. Ay, me encanta estas cosas. ¿Querés que empecemos de vuelta ahora mismo allá, Cici, ahora? No, no, no. Ahora. No, no, no. Pero, para. ¿Para qué? Te tengo que contar una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué te vas a poner? Te vas a ir a hacer. Adiós. No, estoy hablando con tu viejo. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. No, 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 para, para. ¿Para qué mierda me trae esa calpa al tipo este? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué querés? Él me llamó porque necesitaba saber cosas sobre vos. No, te... ¿Qué? Necesita, no te... Necesita porque está preocupado. Pero yo no estoy... Necesito que no hables con él. Ay, pero... ¿Por qué? Ves que estábamos bien y ahora me hablás de este tipo. No quiero saber qué pasa. ¿Qué te dijo? Me carcomía la conciencia de no decírtelo. Nada, está preocupado. Tu viejo, aunque vos no lo quieras, te adora. No, es mi... ¿Qué me va a adorar ese tipo? No sabés cómo te quiere. Es una comadreja el tipo ese. No, 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 no. Tiene... Mirá, lo que hizo el tipo fue... Te encaró vos para... Para... Se aprovecha los corazones tiernos. No, 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 no quiero que... ¿Qué te dijo? ¿Cómo te ubicó? No, no. Porque no... Porque contrató un tipo para que nos... ¿Contrató usted? ¡Para, pará! No, pero para que nos cuide. Para que nos cuide esta situación. No, 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 no. Quiero hablar más. No quiero que hable más de este tipo. Basta, basta. ¿Eh? ¿Está bien? Escúchame una cosa. Yo creo que ahora lo que tendríamos que pensar es en cómo hacer con Clarita. Tu papá está metido en la casa de Clarita, ¿entendés? Sí. Y eso me está matando. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No, 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 no se preocupe. No, yo soy un amigo de la casa, pero usted, ¿usted quién es? Una buena pregunta. Soy Rodrigo Zavala, el nuevo imprim lo de Clarita. Ah, ¿y Clarita no está? Yo creo que no, la verdad es que estoy preocupado porque no la veo desde ayer. ¿Cómo es eso? O durmió afuera o se acostó muy tarde. Lo único que yo sé es que salió a eso de las dos de... ¿A las dos de la mañana? Sí, y sola. Imagínense, me he visto arriesgado para una mujer salir sola a esa hora. Por eso estoy preocupado. Además es muy raro, yo se puedo asegurar únicamente que haya pasado con Fede. No, usted no lo conoce, Fede es el hijo de Clar. Para su información, el teléfono no nos llama, no ha habido ninguna llamada. Bueno, no sé, este... Bueno, me voy. Encantado, ¿eh? Mucho gusto. Perdón, la investigación de las flores, era para ella. Es tan lindo, alguien que le lleva flores a una señora, la propia o otra señora. Es un gesto que no se acostumbra hoy. Si quiere, las deja y las sorprendemos. No, 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 le agradezco, pero este, no, 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 era para otra persona. Nuevamente, ¿eh? Encantado, claro. Che, Carly, hablé con mi tía, la de la agencia. ¿No te cabe laburar como promotora? ¿Qué, qué onda? Unas cremitas para los granitos. Onda que tenés que ir por la calle, repartir sobrecitos. No, no, no me gusta ese trabajo, no, no te pagan un mango, encima tenés que andar caminando todo el día, viste, no. Bueno, pero ¿qué querés vos? Empezar de jefa. No, pero tampoco de esclava, eso es de esclava, nena. Bueno, cuando necesitas la plata, ¿por qué laburas bueno, viste? Aparte empezás y si no te gusta, lo dejás. Si cometió, está todo bien. Bueno, mucho no me convence, pero si no consigues nada mejor, yo te aviso. Bueno, pero no te cuelgues, porque hay muchas minas que están esperándose el amor. Si igual tengo otra cosa en la cabeza más que el trabajo, te voy a decir. ¿Qué? Ya sé, Camila y Valentín, que se van a amigar. No, 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 no. No, es este... Una cosa de Valentín y mía, pero... Pero olvidate, porque no... No estoy siendo muy clara, ¿me lo podés decir en castellano? No, que no, no importa, porque igual es una falsa alarma, seguro me estoy haciendo la cabeza para cualquier cosa. ¿Fue esa alarma de qué? No, pasa que... que hace cinco días que no me viene. ¿Qué? ¿Recibás un relojito con eso? Sí. ¿Pero te tenés que hacer un test? No, ni un pedido, no. Seguro que es cualquiera, que no me pasa nada, no me siento ni un corazón, ¿verdad? Ok, listo. ¿Con qué derecho vos nos haces seguir a nosotros? Decídmelo, por favor, porque yo no entiendo. ¿Con qué derecho lo haces? Yo te lo tengo que decir, ¿eh? Que voy a aguantar. No hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Vos sos el problema. No quiero saber más nada. Tomátela. ¡Basta! ¿Cómo desconfiar de nosotros? ¿Cómo este tipo desconfía de nosotros? No es desconfianza, es para protegerte. ¿Para protegerte qué? Por favor, seas el padre protector. ¿Cuándo en tu vida venís? Vos... Mira, vos... Vamos a hacer una cosa. Vos venís acá siempre cuando vos necesitás algo. Nunca estuviste. Por favor, no me rompa la pelota. Andate, andate. No quiero saber más nada. ¿Está bien? No. No está bien. Tengo cosas que arreglar acá. Tienes cosas que arreglar. Antes de irme. Está bien. ¿Qué querés hacer? Ah, de Clarita te vas también. ¿Clarita? Sí, lo de Clarita te vas. ¿Cómo no le va a pasar nada a esa señora? ¿Has vestido con la mafia? A un tío. Que me encuentre. No le van a hacer nada a esa señora. Son profesionales. Una gente hermosa. Te vas de lo de Clarita. Te vas de lo de Clarita. Te vas de acá. Te vas de este barrio. Te vas de este país. Decime, ¿vos inhalaste algo raro? Uf. Uy, Dios. Escuchame una cosa, muñequito. Yo te voy a decir algo. Vos por más que me hagas ir por el FBI, a mí vos no me conocés. ¿Entendés? No sabés quién soy yo. Por favor. Te lo pido, por favor. Mirá. Andate. Mirá, Gregorio. Antes que me ponga violento, ¿sabés? Cosas claras. No me puedo ir. Antes de viajar, tengo que arreglar muchas cosas en este lugar. Ajá. Ya sabes. ¿Qué cosas? No, no, ya te diré en su momento, pero hablando de los viajes, hay una solución. Peralta. ¿Qué Peralta? ¿Quieres que te internemos con esa cara de idiota que ponés? Peralta es el detective que los siguió a ustedes, ¿entendés? Y él me puede arreglar de ir al Paraguay o al Uruguay y de ahí me tomo un avión a Suiza. Mirá, acá te voy a dar un papelito con el teléfono de Nufrio Peralta, ¿entendés? ¿Me estás cargando vos a mí? No. ¿Vos me estás gastando a mí? Es el último, ¿entendés? Es el último favor que te pido. Hola. Hola. ¿Vas a usar la pava? ¿Te molesta si...? No, por favor, sal. Ya la usé. No, también debe ser para vos, Atene. No, pero... No, sí, vete. Después de todo es tu casa, Clara, tenés. Gracias. Hola. Hola, Rubia, ¿y usted? Eh, sí, soy yo.